Miércoles 29 de noviembre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias Colima. La Cruz Roja en el Estado está en riesgo de un paro de operaciones por falta de recursos. Advierten que la economía en el Estado ha caído hasta el 50% los últimos dos años. Y prepárese, por obras de ampliación cerrarán la autopista Manzanillo-Colima. Usted ya está informado. Gracias.